¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Aquí Caben Todos. De la WH Nacional, es uno de los pioneros. Pertenece a la generación que desde la bohemia les dio vida a la escena. Sobre el boom-bap, tiene una extensa trayectoria y sin renunciar a sus raíces, en sus últimos lanzamientos nos regala un sonido acorde como el que vivimos en el presente. De la mano del sencillo que se titula El Verano, en Aquí Caben Todos, recibimos a Decano Flow. El Verano está llegando, baby vámonos ya, nos alejemos de este infierno y nos acerquemos al mar. El Verano está llegando, baby vámonos ya, nos alejemos de este infierno y nos acerquemos al mar. Nos escapamos, nos vamos lejos, necesitamos nuestro festejo, tiempo completo, tiempo para nosotros dos. Lejos de la rutina nos pongamos cómodos, cómodos enamorados, en sus años más dorados, buscando los germinos del detalle. El Verano está llegando, baby vámonos ya, nos alejemos de este infierno y nos acerquemos al mar. El Verano está llegando, baby vámonos ya, nos alejemos de este infierno y nos acerquemos al mar. Te propongo unos masajes, algo rico y unos drinks, mirar el aterrecer y el horizonte sin su fin. Oír el ruido de las olas, mojar los pies, sentirnos libres de ser uno sin estrés. Solo quiero que despejes la cabeza y que te sientas tan, tan bien como te ves así perfecta. Qué bien que te sienta el sol y la brisa, qué bien que me sienta besar tu sonrisa. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti, por ti. Ponemos esas cumbias que tanto te gustan, nena, esas que te hacen bailar descalza en la arena. El Verano está llegando, baby vámonos ya, nos alejemos de este infierno y nos acerquemos al mar. El Verano está llegando, baby vámonos ya, nos alejemos de este infierno y nos acerquemos al mar. Vámonos pa'l mar, vámonos minera, de tu mano yo quiero caminar sobre la arena. Vámonos pa'l mar, olvida los problemas, que contigo yo quiero vacilar sobre la arena. Y aquí estamos con la grata visita de Cano Flow, un amigo de la casa, en lo personal un amigazo. Y quiero decir públicamente que estoy muy agradecido de su visita. Un encuentro que planeamos hace mucho y que finalmente hoy se dio. Bro. Alex, un gustazo estar acá, un placer. Igualmente hermano, igualmente. Muy contento y bueno, gracias, gracias por invitarme, gracias por invitarme a mostrar algo lo que hago. Es un placer recibirte, brother, es un placer recibirte y que vengas a regalarnos con tus rimas, a decorar este lugar, este espacio con tus rimas. Gracias hermano. Yo, como pensaba, viste, esta entrevista para mí es muy difícil porque te conozco y no puedo decirte más nada que... Me gusta como rapeas, brother, me gusta tu obra y todo. Y digo, cuando esté entrevistando al DECA tengo que leer las preguntas porque si no, ¿qué le puedo preguntar? Entonces yo, mirá, arrancaba así y yo decía, tienes una canción en el disco que se llama Decanología. Sí. Que tiene como título Musa. Este es un disco del 2018. Sí. Es cierto, ¿no? Sí. Y en una de las líneas ahí tú dices que la musa te pide que la trate de usted y esa fue la última vez que la viste. Claro. Ahora, por lo que se ve, desde construyendo hasta acá, la musa volvió, compadre. ¿Qué nos puedes contar de tu último rastro musical? Bueno, la musa volvió, sí, la musa, durante el encierro donde todo esto resurgió, hacer un montón de cosas. Muchas ideas, por suerte, gracias a Dios, hay muchos beats, hay mucho ritmo. Yo estoy constantemente haciendo, estoy laburando con amigos como, bueno, BSG, Slam, productores amigos asociados, BRM23 en Portugal que me siguen mandando instrumentales y demás. Y bueno, cuando sale ahí algo que pinta bueno, bueno, le damos un poquito más de amor, de cariño y lo vamos soltando. Ahora, pero en esa búsqueda, digo, búsqueda, es la palabra que viene, que enlaza toda esta pregunta que te quiero hacer, porque noto que hay como una apertura de tu parte, ¿no? Sí, sí. Y yo lo resumo en, viniendo del boom-bap que tanto te identifica, yo digo, coño, el DECA está abriendo la mente. El DECA está abriendo la mente y digo, ¿me podrías contar cómo te está funcionando el radar en cuanto a, saco los platos de acá un poquito para jugar con estos géneros? ¿Cómo te está funcionando el radar, bro? Gran pregunta. El radar funciona, y pasa que, a ver, a veces uno como que pareciera que planta una imagen, ¿no? Yo siempre planté el rapero duro, ¿viste? El rapero medio... Tradicional. El chino de Orión cada vez que me dice el esquivo argentino, ¿viste? Y, nada, este, de hecho, lo resumo de una manera, si puedo hacer otro ritmo, lo hago. Total. Si me da, si me lo aguanto, lo hago. Así que, y eso fue lo que pasó con el verano, por ejemplo, que fue una propuesta de BSG y, nada, Oscarcito, fue muy claro, me dijo, DECA, cantás, rapeás, escribís, componés. ¿Qué te cuesta hacer esto? Es un dance, algo moderno, algo... No te cuesta nada. Es más, él, de hecho, había como inventado, ¿viste? Una suerte de excusa, ¿viste? Que quería hacer como que, si no te animás, podemos crear una, como que es un alter ego que hace canciones. Y decirle, no, yo no tengo problemas, y me sale bien, salió... Y, bueno, salió la canción así y, nada, el rap va funcionando, ¿viste? Está funcionando a poco. La realidad es que causa algo, por ahí, algo más cuando saco un rap, saco un boom-bap, ¿viste? Exacto, exacto, exacto. Pero, bueno, funciona, funciona. Y, la verdad, que a mí me gusta también. A mí me gusta porque siento que, siento esa cosa de no querer quedarme con las ganas de hacer algo, ¿viste? Exacto, exacto. Hay ritmos que me gustan. A mí me gusta la música en general. Exacto. De hecho, me gusta el tango. En su momento me gustaría, no sé, hacer un disco de tango también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Digo, porque puedo, porque sé, porque me gusta y porque se le puede meter. Pero, en general, sí, estoy en una etapa en la que trato de marcar la diferencia. ¿Sabes qué? Yo... Me tiraste, me dejaste muchas puertas abiertas ahí con toda esta respuesta que me acabas de dar. Por un lado, lo del verano, en lo personal, decirte gracias porque es algo que pensaba hacer acá, en presencia tuya, agradecerte por convidarme a participar en ese track. Es un track que produce BSG, ¿no? Y más allá de mi participación en el verano, que ya te repito, para mí es un placer, creo que tus últimos lanzamientos, hilando un poco lo que yo más o menos me redacté para hablar contigo y que el que nos está escuchando no entienda, tus últimos lanzamientos están marcados por algunas colaboraciones muy interesantes, ¿no? Sí. Entonces, más allá de la mía, compadre, que realmente, mira, te digo, gracias, bro. A mí es lo más interesante. Gracias, gracias, bro. Sí, sí, sí. Tienes en el jefe, por ejemplo, uno de tus últimos lanzamientos, tienes la presencia de Emanero, y yo sé que tú con Emanero tienes como un vínculo que ya tiene su tiempo. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de un exponente importante en la escena. Para ti, ¿quién es Emanero? Dile al público que nos está escuchando, ¿quién es Emanero? Es un hermano, yo creo que es un hermano, es un hermano que, como todos, como los hermanos, las relaciones es así, nosotros nos conocimos desde el principio, lo que se puede llegar a decir desde el principio del comienzo de nuestra era de raperos, nuestra generación de raperos. Nosotros somos la generación post-2000, entonces nosotros venimos rapeando juntos desde ese entonces y él un día me propuso cantar con él en los shows porque le gustaba mi dinámica del escenario, esto, lo otro, y acepté, muy buena, porque me gustó. Me acuerdo que trajo el disco 3, me trajo 3 y estaba espectacular, estaba espectacular. No, perdón, el segundo disco, el segundo disco. Ya no me acuerdo, bueno. Cuestamente que me trajo ese disco, me encantó y bueno, arrancamos, me pasó los beats y... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacer los apoyos y los beats en los shows pareciera fácil, pero no es solamente un tipo que está ahí repitiendo palabras. Para nada, para nada. Es un tipo que tiene que atengar, que tiene... Entonces como que a mí siempre me gustó, ¿viste? Exacto. Y la verdad que con él me parece un excelente productor, me encantaría escuchar música de Emanero constantemente y con todo el mundo porque es un tipo que tiene todo para eso. Compare, tienes otro de los últimos tracks que se llama Un Poco Más, un track que cantas con Leandro. Sí. ¿Quién es Leandro? Leandro T. ¿Y quién fue el que hizo la convocatoria en este caso? Brevemente. Leandro T. Bueno, Leandro es un amigo mío, Slam, bueno, también está produciendo los beats que yo hago de mi nuevo disco, estamos laburando juntos, hace boom-bap. Entonces, a ver, esta generación nueva de pibes como él que tiene 20 y pico, se crian escuchando boom-bap. Ok, ok. No pueden, ¿entendés? Nosotros no los queríamos escuchar, los conocimos de grande. Entonces, ellos que ya lo tienen, por internet, por todo, como que, vos escuchás las bases que hacen y le sacan la ficha al toque. Y vos decís, ¿qué tiene un MPC? No, no tiene un MPC, lo están haciendo ahí con el teclado en su casa y le ponen filtro, se lo viajan re noventero. Exactamente, exactamente. Entonces, accedí a laburar con él y un día me contesta una historia en Instagram y me pone, ah, porque las preguntas, me pone, algún día podré cumplir mi sueño de carrapé, ser un beat mío. Y le contesté a todos, bro, si los beats son buenos, yo me recebo. Tal cual, tal cual. Me recebo. Ahora, Deka, digo, en tu caso estamos hablando, mirá, me dices que el verano lo produce BSG. Este tema, un poco más, lo produce Leandro, ¿no es cierto? Sí, eso lo hizo todo, sí. Ahora, pero en tu caso estamos hablando de un tipo que, de hecho, da tutoriales en las redes de cómo se arman beats y cómo se procesa el audio. Sí. ¿Cómo es posible hacerle que tú, hay otras personas que producen tus beats a hacerle si tú eres buenísimo? Bueno, pero, ¿sabes? Yo te explico lo que pasa. Me pasa que, de verdad, lo que me pasa es que siento que soy predecible a veces sobre mis beats. Ok. Cuando los compongo incluso. Yo no lo creo, yo creo que eres, crees que eres muy impredecible. Bueno. Por ahí hay muchos que no te conocen todavía esa faceta. Bueno, tal vez pese a aprovechar, pero... Termina la respuesta, por favor. No, eso, siento que soy impredecible, soy predecible, perdón, con lo que voy a escribir o con la estructura que ya voy a agarrar para encarar el beat. Entonces, como que me cuesta, ¿viste? Soy más de hacer beats para otros o para dejarlo guardado en casa que, ¿viste? Para usarlo yo. Pero hay cosas que uso, hay bases que uso, hay ahora el disco nuevo a ver beats que justamente son los más seleccionados. Ok. Los que más, digo, bueno, este me vuelve loco y lo dejo. Pero Slam es muy bueno, ¿viste? Y yo me siento muy libre y muy cómodo cuando me mandan la instrumental y yo puedo fluir sobre algo nuevo que no conozco, ¿viste? Exacto. Nada, mira, creo que en pocas palabras eso habla de la apertura mental que tienes en cuanto a lo que es encarar un beat, un tema, una canción, etc. Tienes una apertura mental que es importante y es muy necesaria para seguir, ¿viste? Como quien dice, plantando el surco. Bro, tienes un disco que es del 2008 que se llama Ego con G para que nos estén. Sí. Esto habla para mí un poco del tiempo que llevas en la escena. Me gustaría que en el próximo bloque me cuentes cómo fue que aprendiste y quién fue tu maestro. ¿Puede ser? Dale. La dejamos para el próximo bloque. Vamos a escuchar un poquitito más a The Gano Flow aquí en Aquí Caben Todos. ¡Suscríbete al canal! Pero no hay nada y de novio llueven chicas. Soy el mismo de siempre, solo que con tiempo para mí me dijiste egoísta y sabes que no fue así. Cumplí con casi todo el amor que prometí, pero se ve que te aburrí con lo que conseguí. No voy a decir nada, pero no tenés razón. No voy a pedir perdón por seguir mi pasión. Ocho semanas sin saber nada de vos. Los días no fueron tan buenos meses. Pasaron dos. Y aunque son la suma de esos 60 días, solo me salió esta letra que empezó como poesía. Todo por las horas que dedico al rap. Es que querías que te hiciera un tema y acá lo tenés. En estos días estuve enojado y pensativo, pero nunca supe odiarte por ningún motivo. Así que no maldije, tampoco dije algo de lo que pasó. Lo que pasó en casa, en casa se quedó. Desbloqueame del whatsapp. Casi puedo escribirte que creo que te extraño y tal vez quiera decirte que si venís un día que nos pongamos de acuerdo. Reírnos como siempre de los mejores recuerdos. Estoy escribiendo algo que no sé si vas a leer. No estoy llorando tanto, pero estoy volviendo a componer. Y ya no hablo otra cosa que no sea de nosotros. Cuando quiero olvidarme te veo en esa foto. Que quedo en mi escritorio y que nunca quise sacar. Porque tu sonrisa en esa foto es espectacular. Como tus besos, miradas que extraño mucho. No solo es eso, hace tanto que no te escucho. Y extraño que me digas que querés dormir conmigo. No hay siesta de domingo que sin vos tenga sentido. Jugar a las cosquillas aunque nunca me gustó. Pero te hace reír tanto que acá esperándolas estoy. Santa de mi devoción con brillo propio. Grisol de destellos, mi caleidoscopio. La más linda del amor, mi heroína en este lío. El calor más apropiado para estos días de frío. Pido disculpas si le falte a los dos. Está sonando el timbre y solo espero que seas vos. Solo espero que seas vos. ¡Suscríbete al canal! 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 mi argentina una canción que para mí hoy está súper vigente todavía todavía está vigente y tu versión de el dinero son dos canciones que quiero recomendar de ganó flow bienvenidos a mi argentina y el dinero de acá donde se te puede encontrar en las redes y cuéntanos cómo sigue tu camino artístico a partir de ahora bueno pongan en google de cano flow para encontrar todo lo que quieran de mí este instarán también de cano flow todo de cano flow así que es fácil y lo que se viene se viene este disco nuevo lingotes un disco va a tener las barras más doradas de el rap nacional así que bueno estamos ahí viendo el tema colaboraciones se viene un par de sorpresas se viene un par de de raperos muy muy grosos así que argentinos muy grosos y bueno en eso más más música mucha música y componer hacer música no quiero decir para cuándo va a estar simple y llanamente invitarlos a todos a que estén pendientes vía redes lingotes para que cuando salga para la medida de julio ya está bueno estamos ahí faltando las cositas estamos dios quiera que así sea bro bro muchísimas gracias por tu visita muchísimas gracias a vos bueno así llegamos al final con esta emisión como siempre esperamos haya sido el agrado de todos ustedes al canal muchísimas gracias por el espacio a el equipo de trabajo muchísimas gracias a ustedes muchas gracias por estar del otro lado nos vemos la próxima semana con mucho más aquí caben todos bendiciones y recuerda que si la vida no te sonríe hay que enseñar a sonreír ellos querían un disco de rap para andar presumiendo están asumiendo que acá no hay dividendos todo esto es mi juego y no es una nintendo los dejo como chino reperdido diciendo no entiendo que van a entender si ninguno fue papá soy el papá de todo el rap y no te me escapas le falta nafta que andan pidiendo que les manden packs y yo sigo cambiando la música como tu pack revolutionary like immortal technique this is a classic como los 90 magic hits ya no tengo nada de kit mickey me sobrepasa soy mágico me rezan en las plazas la igualatría de mi flow y de milíneas reconozco si no ando cuidando mi kiosco me desconozco no soy pandilla y si la juegan de mafioso no me asustan siempre tengo la justa y un don en la palabra cuando hablaba y te encandilan mis payadas me cago en tus payasadas y tu ropa guichiprada me mata de carcajadas madrugada con heladas y esa muy fina frazada que estaba toda eugediada pero mamá me abrazaba como entender lo que es tener y lo que es no tener también criarse entre tanta maldad intentando hacer el bien codearse en esa calle del infierno con el diablo cantándole la marcha de la bronca como pedro y pablo siempre idea de afirmes buscando que se afirme la loca idea de que mi vida está para un filme y aunque no firme ni un contrato sigo en la mía con la frente en alto con este orgullo intacto hice unos pactos a los 15 con la vida muy sufrida como el tote ahora vivo de esto hasta el final de este día cuantas veces dije que llevo la 10 en la espalda santo pelusa me respalda tenia un don en la Palabra cuando hablaba tenia un don en la Palabra cuando hablaba tenia un don en la Palabra cuando hablaba ¡Gracias!